Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este caso vamos a tener el resumen del parche 5.7 de League of Legends. Para todo aquello que no le gusta leerse pedazo de texto, hacemos este resumen para que no te pierdas nada de lo que se viene en la siguiente actualización. ¿Y qué nos trae el 5.7? Diversidad para los campeones. En este parche siguen con los retoques para traer un League of Legends mejor balanceado y con más variedad, tanto en campeones como en objetos. Comencemos viendo a los campeones. Bardo obtiene un aumento en el daño de ataque básico y armadura básica. Su pasiva, llamada del viajero, obtiene mejoras en el enfriamiento y un retoque al maná ganado. Su Q, amarrete cósmico, obtiene una subida de daño base un tanto pequeña, pero suma. Bleedcrank obtiene un cambio considerable en su W, Sobremarcha. Ahora no dará velocidad plana cuando se active, sino que obtendrá más velocidad de movimiento que antes, pero disminuirá a lo largo de 5 segundos. Tras terminar, Bleedcrank perderá 30% de su velocidad de movimiento durante 1.5 segundos. Darius y su orgullosa R, Guillotina Noxiana, traen cambios en este parche. Ahora restablecerán maná si logras asesinar al objetivo, pero solo al alcanzar el nivel 3 el enfriamiento de Guillotina Noxiana se restablecerá por completo. En Fizz, se ha trasladado el daño de ejecución de vuelta al daño constante de su W, y se regresó la tasa de poder de habilidad al impacto activo de esta. Esto significa que el daño respecto a la vida del objetivo pasa a ser la pasiva de la W. Hecarim, el Pony Loco, recibe un nerfeito en la regeneración de vida y maná básica, un pequeño respiro para los top linens. A Nidali se le disminuyó la vida básica y la vida que gana por nivel. Rek'Sai perderá un poco de daño en su Q fuera de tierra, pero es solamente para obtener fuerza y hacer más túneles. La tasa de daño obtenida en la Q se disminuye al igual que el enfriamiento de su E, la cual en su primer nivel sigue siendo de 10 segundos. La chica Riot, y no, no me refiero a Hotshot GG, sino a Tristana, recibe otro buffito en los enfriamientos de su E. El enfriamiento base pasa a ser un poquito más alto, pero cada autoataque, mientras su Q, fuego rápido, está activa, reduce 0,5 segundos su enfriamiento, el doble contra campeones. Y para cerrar con los campeones vamos a ver otros retoques menores. La Q de Evelyn gana 10 de daño en todos los niveles. La R de Garen tiene menos enfriamiento en los primeros niveles. La R de Kassadin pierde 5 segundos en el tiempo que tenemos para acumular daño. La pasiva de Maokai curará menos en los primeros niveles. La R de Shen se copia de Garen y tendrá menos enfriamiento, pero él en todos los niveles. El Segar de Queen y Teemo funcionará mejor en este parche. Visto los campeones, pasaremos a los retoques de los objetos. El encantamiento nuevo en la jungla, el Gigante Cenizo, dará 50 menos de vida y costará 50 más de oro. La Tiamat e Hidra Voraz retocan el daño de área generado por su pasiva. El daño, en vez de dividirse en 3 etapas según la distancia de los afectados, ahora mejora en forma lineal, aplicando así el daño de manera más efectiva y con menos errores. En cuanto a los cambios generales, la progresión del daño que te da la mejora del grompo tras utilizar el aplastar sobre él se ha reducido a la mitad. Los súbditos vienen con una nueva animación cuando aparecen en la grieta. Morgana también se viene con nuevos efectos en sus habilidades. La pantalla de carga de la grieta del invocador tendrá un fondo y un cambio en los bordes para que combinen un poco más con este nuevo fondo, así que atento a lo que hace en stream y tengan un overlay para la pantalla de carga. Y por último veamos los 6 nuevos aspectos que vendrán en esta actualización. Tenemos a Timo, fuerzas especiales, Bane, arco de luz, Galio, gallardo, Rammus, guardián de las arenas, Skarner, guardián de las arenas y Cerat, guardián de las arenas. Estos 3 guardianes compartirán el mismo splash art para cada uno de ellos. Y esto ha sido todo por el resumen del parche 5.7. Si quieres saber más sobre él puedes ir a la descripción de este video. Ahí encontrarás el link a las notas del parche. No se olviden de que pueden utilizar la caja de comentario para dejar su opinión sobre estos cambios. El botón de suscripción está para todo aquel que quiera estar al tanto del nuevo contenido en el canal. Soy Joro Joro y nos vemos en el próximo video. ¡Mátane!